Oromé Producción presenta Osvaldo Rocha Internacional El programa diferente de la televisión en Barahona Osvaldo Rocha Internacional Videos musicales, entrevistas, farándula, noticias y mucho más Y ya con ustedes, Osvaldo Rocha Internacional Osvaldo Rocha Internacional te presenta La palabra clave de hoy La palabra clave de la escuela Nuestra patria fue formada El calor de tu enseñanza Que fundió vida sagrada La gloriosa trinitaria Que fundara tu heroísmo Fue la tarde la primera De volar y de si mismo Pues la era que la paella Preparara la conciencia Donde había venas de él La soñada independencia Y es así como cantando Tus virtudes calla el hecho Junto al Padre de la Padre La figura del Maestro Que el de la escuela Que en la escuela se vean Por tus hechos sacrazados Por las letras y las notas Por las letras y las notas Es el día De sus cantos Que el besantosa Que a la noche de el honor De la cola Que el de la escuela se vean Y una sucia Y una sucia Y una sucia Que va a elegir La puerta de la escuela Y el signo se revela, entre el alma de la patria, señalándonos la escuela. Iniciamos Osvaldo Rocha Internacional desde Providence Royal para todo el mundo. Señores, después de coger un buen calor, un buen sol, aquí estamos iniciando Osvaldo Rocha que vamos a hacer un programa bien especial, dedicado a Barahona en su primera parte en este día. Después, el próximo fin de semana que viene, haremos otro programa. Y si hay que hacer un tercer programa, también lo vamos a hacer dedicado a las cosas que grabamos en Barahona. Quiero agradecer, antes de iniciar normalmente, la gran acogida de este espacio a través del canal 57 de Empresas Radiofónicas y del canal 10 de Telecable Barahona. Quiero agradecer a la gente de La Cañada de Papoy, a toda la gente de Barahona, a gente de Artevesur, a todo el mundo en Barahona por la sintonía y la gran acogida que le dieron a Osvaldo Rocha en estos 15 días que estuvimos visitando nuestro pueblo, Barahona. Así que, repito, este es un programa especial dedicado a Barahona. El siguiente que viene la próxima semana, si Dios así lo permite, será de Barahona. Y si hay que poner un tercer programa dedicado a Barahona, lo vamos a hacer, porque Barahona también se lo merece. Así que, iniciamos. Osvaldo Rocha Internacional, de esta manera en especial. Osvaldo Rocha Internacional, este es el video fotos de la semana. Osvaldo Rocha Internacional, de esta manera en especial. 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 Gracias por ver el video. 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 Cuando mi mujer me dice viejo voy para el salón, regresa por la noche luciendo el ritmo bajo. Me tiene chivo, me tiene chivo, me tiene chivo, me tiene chivo. Me tiene chivo, me tiene chivo, me tiene chivo, me tiene chivo. Pero llegará el día de que acaben de relajar con mi querida mujer. Yo la mandé pa'l, yo la mandé pa'l trabajo. Yo la mandé pa'l, yo la mandé pa'l. Mi mujer sale de noche y regresa el otro día, pregunte dónde estaba, me dice... Me tiene chivo, me tiene chivo, me tiene chivo, me tiene chivo. Cuando estoy en el trabajo no puedo ni trabajar pensando que mi mujer con otro hombre puede estar. Me tiene chivo, me tiene chivo, me tiene chivo, me tiene chivo. Pero llegará el día de que acaben de relajar con mi querida mujer. Yo la mandé pa'l, yo la mandé pa'l trabajo. Yo la mandé pa'l, yo la mandé pa'l trabajo. Me tiene chivo, me tiene chivo, me tiene chivo, me tiene chivo. Me tengo que poner chivo, te lo digo una vez más. Tú coge pásalo y viene todo de greña, coge pásalo y viene todo de peina. Me tiene chivo, me tiene chivo, me tiene chivo, me tiene chivo. Sí, sí, mami yo te quiero, mami yo te adoro, baila en el océano, baila en tu tesoro, tú me tienes chivo, pero te olvido, tú me tienes chivo, pero te olvido Me tienes chivo, me tienes chivo, me tienes chivo, me tienes chivo Me tienes chivo, me tienes chivo, me tienes chivo Me tienes chivo, me tienes chivo, me tienes chivo, pero llegará el día de que acabes de relajo, llegará el día de que acabes de relajo, a mi querida mujer yo la mandé pa'l, a mi querida mujer yo la mandé pa'l trabajo Me tienes chivo, me tienes chivo, me tienes chivo, me tienes chivo Mami yo te quiero, mami yo te adoro, baila en el océano, baila en tu tesoro, tú me tienes chivo, pero te olvido, tú me tienes chivo, pero te olvido Me tiene chido, me tiene chido, me tiene chido, me tiene chido Me tiene chido, me tiene chido, me tiene chido Pero llegará el día de que acabes en el lago, llegará el día de que acabes en el lago A mi querida mujer, yo la amarte pa'l, a mi querida mujer, yo la amarte pa'l trabajo Me tiene chido, me tiene chido, me tiene chido, me tiene chido En el 2013, 2013, Osvaldo Rocha Internacional sigue a Fueguillo Seguimos con Osvaldo Rocha Internacional en este programa especial dedicado a nuestra ciudad Barahona La cual estuvimos visitando durante 15 días, febrero o marzo Así que estuvimos el 27 de febrero en la plazoleta Duarte, en las actividades que se realizan cada año Vamos a ver en este especial algunas imágenes tomadas en fotos De personas que estuvieron ahí, de las personas que estuvieron visitando esa gran actividad Con motivo de celebrarse el 27 de febrero, el día de Juan Pablo Duarte Así que vamos a ver en Osvaldo Rocha Internacional Imágenes en fotos de lo que fue ese día, tú lo sabes Frío, frío 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 ¡Gracias! 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 Osvaldo Rocha Internacional Desde Barahona, República Dominicana Desde Barahona Con su gente Osvaldo Rocha Internacional Bueno señores Estuvimos visitando Lo que es el mercado público Que le dicen mercado público Por la parte de atrás Del colegio Divina Pastora Eso es un desastre ahí Eso no sirve Es una porquería Eso es un bajo Para usted pasar Tiene que durar como media hora Para pasar solamente El pedacito de la esquina Para doblar Para el cementerio viejo Para enterrar un muerto Hay que desalojar a todo el mundo Eso es un tollo Un disparate Un desastre Un desorden Descomunal Que no sé qué va a pasar ahí Ya los vendedores Están casi en la esquina Del almacena Vargas Del estadio Debido a que Todo el trayecto De los dos lados laterales Están llenos de racimos De guineo De plátano Yuca Batata Y todo lo que se llame comida Si así Comía Está fatal Asqueroso Sucio Y puerco Está eso ahí Así que si no le ponen Atención a Barahona Los venduteros Los motoristas Y todo el mundo Se va a coger Barahona Para ellos Porque nadie le está Poniendo atención a nada Todo el mundo está Embullado solamente En ganar su cheque Coger aire Y nada más Si no le ponen atención Van a decir que se fuña Varahona Eso es lo que creo Así que eso es lo que hay Del mercado público Disque mercado Seguimos con Osvaldo Rocha Internacional Y ahora le presento Fotos Tomadas Con gente Que ve en el programa Conmigo Y sin mí Así pero Foto de Barahona De gente de Barahona Que son amigos míos Que son televidentes Y de todas partes Así que vámonos para allá Con las fotos En Osvaldo Rocha Internacional En especial ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 A mi pueblo, Osvaldo Rocha. Más visto, mi madre, mi madre, hasta se le va el video. ¿Qué? que le dije, ¿Por qué? ¿Por qué? Y se acabó? ¿Por qué? Pues eso es posible. ¿Por qué? ¿Por qué? Está frío. Está frío. Miren esto. Osvaldo Rocha. Osvaldo Rocha. Esforzaos. ¿Qué? ¿Qué? No. No me hables así. Soy tu otra mitad. Ya no quiero sufrir. Ya no quiero sufrir. Por favor, no me maltrates más. No me humilles así. Nos hizo el creador. Haz imagen y semejanza. Somos iguales los dos. No me trates así. Manas como tú. Tengo un corazón. Tengo defectos. Tengo una gran virtud. Que soy mujer. Más frágil que tú. Cuando te conocí, decidí entregarte mi juventud. Cómo duele escuchar. Tu palabra letal. Es difícil existir y seguir. En el yugo de la maldad. No puedo resistir. Mi alma herida está. En esta circunstancia. Mi aliento se va. No me trates así. Soy humana como tú. Tengo un corazón. Tengo defectos. Tengo una gran virtud. Que soy mujer. Más frágil que tú. Más frágil que tú. Cuando te conocí. Decidí entregarte mi juventud. Oye mi amor. Solo hay la mitad de ti. Por favor no me trates así. Estoy cansada de tanto sufrir. Mira mi interior. Mira mi interior. Mis ilusiones. Están como cenizas en el suelo. Y en mi corazón. Siento un dolor inmenso. Ya no aguanto más. Este sufrimiento. Por favor. No me trates así. No me trates así. Soy humana como tú. Tengo un corazón. Tengo defectos. También una gran virtud. Que soy mujer. Más frágil que tú. Cuando te conocí. Decidí entregarte mi juventud. No me trates así. No me trates más. Soy humana como tú. No me trates más. Tengo un corazón. No me trates más. Tengo defectos. También una gran virtud. Que soy mujer. No me trates más. Más frágil que tú. No me trates más. Cuando te conocí. No me trates más. Decidí entregarte mi juventud. No me trates más. Ya no más. Por favor. No no. Ya no más. Ya basta. Pintia Nova Simillar Estudios Osvaldo Rocha Internacional Con su gente de Barahona Desde Barahona Con su gente Osvaldo Rocha Internacional Bueno, estuvimos también visitando en Barahona A lo que es la playa Punta Inglesa Donde venden La comida ahí El pescado con coco Acabadito de sacar, el moro con guandule Con coco, esa cosa Señores, y yo voy a hacer un llamado A los que tienen que ver principalmente a turismo Que creo que tiene que ver con eso, obras públicas Y todo el mundazo Eso está muy feo ahí Eso está muy feo Eso es una parte turística Barahona está creciendo bien Barahona va bien en el ritmo Lo que tiene que arreglarse de este asunto, mi hermano Eso está feo ahí, esa calle No le hacen caso Lo que estoy diciendo en todas mis quejas Es que no le hacen caso a Barahona No están en lo que tienen que estar No están resolviendo Una parte turística Hay un gravillerío, un piedrerío Un hoyo aquí, un hoyo allá Se asfaltaron hasta hoyos en Barahona Pedacitos de calle Que no transitan ni un motor ¿Por qué no pueden arreglar una parte que es turística? Todo el mundo va a comer ahí Los baroneros, el que viene del Cibao, del Este, de toda parte Y los que vienen, van del exterior Los extranjeros van a comer ahí su pecadito ¿Por qué no ponen eso bien adecuado? ¿Por qué no arreglan eso? ¿Cuál es el show? Señores, dejen de ganarse los cheques de la oficina Vamos poniendo para nosotros Barahona necesita que los funcionarios de Barahona Sean de Barahona para que sientan por Barahona Para ver si esta vaina se arregla Porque esto es un desastre Casi la mayoría de los funcionarios son de otros pueblos Que están sentados en su oficina Agitando para que su pueblo Esté bien Y por Barahona ¿Qué me importa a mí? Yo soy de Barahona Eso es lo que quieren decir ellos Así que yo creo que eso es una parte turística Y hay que ponerle atención Eso está feísimo ahí Ahí sí, ahí, frente al Hotel Guaroculla Arreglaron la parte del Hotel Guaroculla Frente al mar de aquel lado Donde está el malecón Pero donde están vendiendo los pecados, la comida Que va mucho turista ahí No han arreglado nada Eso está feísimo Vamos a ver fotos de eso, es más Voy a poner fotos de eso Yo creo que tengo fotos por ahí Vamos a darle, a ver si es verdad Siga con Osvaldo Rocha Internacional El espacio number one Hay frío Hay frío Por eso estoy así, acelerado Dale para allá Gracias por ver Trae Gracias por ver ата Varaona tiene de todo playas, ríos, montañas mejor amanecer y las arenas más vírgenes en la zona azul de la República Dominicana Varaona, visítala En el año del Bicentenario del Patricio Juan Pablo Duarte, Osvaldo Rocha sigue más internacional Señores, si vamos a continuar con Osvaldo Rocha Internacional les repito no lo estoy haciendo como quería hacerlo porque el frío me está dando duro pero duro, me duele la mano ¡Uñó! ¡Uñó! Me duele, está frío ¡Ay, mi madre! Después de venir ese tremendo calor que hay en Barahona con ese solazo que cogí ahí en el en el boulevard entrevistando a Praella a Master y a otras personas, a Paelo un saludo a mi amigo Paelo que le fallé con la grabación pero que yo le diré a Escalante a ver si me hace esa grabación, así que Paelo te voy a comunicar con Escalante para que te haga la grabación de la cañada ahí donde vivía Tito J. Vargas para resolver ese problema porque ustedes lo necesitan, ¿verdad que sí? Y los que están cogiendo aire en las oficinas tienen que salir a ver la pobreza que hay en Barahona y las cañadas que se las están llevando que la trajo y ustedes ahí cogiendo aire ganándose su cheque y haciendo diligencia para su pueblo porque no son del pueblo de Barahona da pena que los funcionarios de Barahona no sean de Barahona da pena bueno, vamos a poner más fotos de Barahona, de mi gente de Barahona de todo lo que ve en el programa desde que a quien yo le tiré fotos va a salir hoy porque hoy estoy loco y más loco que nunca con este frío me voy dale con Osvaldo Rocha Internacional me fui dale para allá que hay frío ¡Diache! Osvaldo Rocha Internacional Osvaldo Rocha Internacional Osvaldo Rocha Internacional Juntan los Barahoneros aquí y allá Osvaldo Rocha Internacional el más internacional de la televisión barahonera Osvaldo Rocha Internacional ¡Gracias! 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 Desde Barahona Con su gente Osvaldo Rocha Internacional Bueno y finalizamos Osvaldo Rocha Internacional en especial dedicado a Araona En esta primera parte Les dejo con algunas imágenes De la ciudad de Araona, mi pueblo querido Que acabo de visitar allá Me ven un poquito negrito, un poquito medio deteriorado De la cara, pero Fue que el trajín fue duro Mucho sol grabando La playa también me dio duro El río y todo eso, pero no importa Una vez al año no hace daño, verdad que sí Así que seguimos O finalizamos con Osvaldo Rocha Internacional, con la imagen internacional Que es nacional, porque de aquí De Araona, tú lo sabes que sí Gracias, buenas tardes El momento relax En la imagen internacional ¡Gracias! 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 Polomé Producción presentó El programa diferente de la televisión en Barahona Osvaldo Rocha Internacional ¡Suscríbete al canal!